Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 8 minutos del día sábado 8 de enero de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo baloto revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Que hoy el acumulado sea el mismo y lo veas en todas partes no es coincidencia. Juega baloto y revancha y conviértete en el primer ganador del 2022 con los 18.700 millones de baloto y los 18.700 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto y la primera balota es la número 30, 3-0. Segunda balota, 11-1-1. Tercera balota, 38-3-8. Cuarta balota, 8-0-8. Quinta balota, 31-3-1. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 707. Mucha atención, para revancha los primeros cinco números son... 27-2-7, 9-0-9, 18-1-8, 16-1-6, 21-2-1. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 505. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega baloto, revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto, revancha. A un tiquete, ve a tenerlo todo.